¡Suscríbete al canal! Después tenemos el public class del switch, el cual abre el bloque y lo cierra hasta acá. Después tenemos el public static void main, que es el... Bueno, es el componente o la clase, se puede decir, el bloque, el cual reproduce todos los códigos lógicos, principalmente es el main. Todos lo conocemos por main o principal. Entonces aquí va a correr todo el código lógico que esté hasta aquí. Aquí se abre el bloque del main y se cierra hasta aquí. Bueno, aquí lo primero que hicimos es... Bueno, yo aquí me equivoqué un poco y lo puse doble A. Bueno, aquí es int A porque el switch solo admite byte y int en tipo de valores. Entonces aquí hice una variable de tipo entero y ya. Después tenemos doble N1, N2 y mensaje, que lo igualamos a cero para poder ponerlo aquí. Después, hicimos una variable de tipo string que le pusimos sin valor para poderla poner aquí. Después, al integer le dimos los valores de 1 y 2. Bueno, no le dimos ningún valor, sino que le dimos para seleccionar que con un input dialog para poner un valor, donde 1 es suma y 2 es multiplicación. Aquí N1 y N2 agarran dos valores al azar, que tú teclees, para no ponerlos en case 1 y en case 2. Solamente aquí los ponemos. Porque ya al dar clic a 1, se va a seleccionar caso 1, suma. Al poner 2, se va a mandar el mensaje del N1 por N2, el caso 2. Aquí simplemente coge los valores y hace esta operación según lo que tú teclees. Bueno, aquí vemos que el switch trabaja por bloques, seleccionando los datos de una variable de tipo entero. Aquí vemos que el bloque abre aquí y cierra aquí. Entonces vemos que el caso 1, que sería esto, el 1, el valor 1, es igual a N1 más N2, que sería la suma. Y tiene como nombre suma. Aquí el break se usa para quebrarlo y que cabe el programa. Después, si seleccionamos 2, el caso 2, mensaje, es 1 por 2. La operación es llamada multiplicación y igualmente quebramos. Bueno, esto sería todo. Aquí está la explicación del tweet. Espero que les haya gustado. Sonríe y hasta luego.